Transitando por todo lo que tiene que ser Canadá, llegamos tal vez a uno de los sitios más hermosos que tiene no solo este país, sino el mundo entero. Se lo voy a mostrar en un momentico. Estamos hablando de las cataratas del Niágara, caídas de agua natural que se convierten, sin duda, en una belleza natural que brinda un gran espectáculo visual. Y así como les iba diciendo, les iba a presentar uno de los lugares más hermosos. Resulta que esta es una frontera, la frontera entre Canadá y el norte de Estados Unidos, y más exactamente, Nueva York. Niágara significa trueno de agua y nada más alejado de la realidad, porque sumado al imponente panorama, el sonido, sobre todo en zonas cercanas, puede ser ensordecedor. En este sector podemos apreciar la división perfectamente entre lo que es Estados Unidos y Canadá. Esa catarata que ustedes ven allá al fondo es la catarata Ontario y la que está ubicada en el sector de Canadá o en la frontera canadiense. Mientras que la catarata que se encuentra ahí a mi derecha es la catarata americana o la catarata que está en Nueva York, exactamente en la parte de Estados Unidos. Hay una tercera catarata que se llama Velo de Novia, que aquí no se puede ver, es mucho más pequeña. Sin embargo, es la más importante de las tres, porque reúne todo el cauce de agua y lo envía convirtiéndolo en energía. Y cómo no, son 5.500 millones de galones de agua por hora los que producen estas tres bellezas naturales. La mitad es usada para generar energía y proveer de agua a Canadá y Estados Unidos. Cada catarata tiene una caída libre de 64 metros aproximadamente y se estima que un millón de personas vienen aquí a visitar este sitio mensualmente, lo que le da una gran inyección económica a este pueblo, a Niagara Falls, que es donde se encuentran las cataratas, por lo menos en el lado de Canadá. Sin duda, un sitio que hay que venir a visitar. ¡Gracias!